El Espíritu Santo nos habla Prepárate mi hermano Para ir con mi Jesús Gracias, 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 gracias Apláudale, apláudale, Señor, en esta noche Abre tu corazón, abre tu mente Diga, papá, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Gracias Gracias Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Prepárate tu alma Para ir con mi Jesús Ya muy pronto viene el día Sonará de las trompetas Para levantar en su pueblo Así me dijo mi Señor Ya muy pronto viene el día Ya muy pronto viene el día Así me dijo mi Señor Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana Para ir con el Señor Ya muy pronto viene el día Te amo, 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 te Prepárate mi hermano, prepárate mi hermano, a la nueva Perú Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, allá gozaremos, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, allá gozaremos, a la nueva Perú Allá cantaremos, allá gozaremos, 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 allá goz y CEBA y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!